¡Hola, hola mis amores! El día de hoy les doy la bienvenida a nuestro viaje en familia Este viaje tiene algo diferente y es que viajamos los cuatro solitos a conocer muchos lugares bonitos Espero que este video les guste un montón y lo vean hasta el final Ya que de verdad este fue un viaje increíble Sin tanto bla 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 vamos a iniciar con este gran video Esta nueva aventura en familia inicia casi que al mediodía eran las 11 y 40 de la mañana Y apenas íbamos a salir de nuestra ciudad Obviamente la comidita siempre acá ya eran las 2 y media de la tarde Y apenas íbamos a almorzar de verdad que yo iba rendida Porque básicamente me estaba haciendo cargo de las dos niños atrás De verdad que viajar en familia es tan hermoso y tan especial Así que este viaje nos lo íbamos a disfrutar un montón Porque amamos compartir y vivir momentos demasiados hermosos junto a nuestras bellas hijas Después de un largo viaje hemos llegado por fin a nuestro primer sitio Que es la hacienda Nápoles pero lastimosamente no logramos entrar Ya que llegamos a las 5 de la tarde y el parque cierra a las 5 y media Así que continuamos en este largo viaje y vamos a llegar directamente a la ciudad de Medellín Primer día en nuestro destino Ayer se nos fue todo el día en el viaje Obviamente tengo que contarles todo Pero porque se veía así por tan desesperado Y bueno ayer viajamos todo el día Nos íbamos a quedar supuestamente en La Dorada Que es cerca a la hacienda Nápoles porque vamos a entrar en familia Y resulta que no, no se logró porque llegamos a las 5 de la tarde El parque cierra a las 5 y media Y son dos horas más o menos como para entrar al parque en el carro Mirar los animalitos y todo eso Así que pues decidimos seguir de largo Y viajar pues de noche La verdad es que yo he tenido mucho miedo porque la gente es demasiado demasiado imprudente Llegamos a Medellín tipo como 9 y media amor 9 y media y duramos como media hora buscando hotel Y para arriba y para abajo por lo que venimos en el carro Pues toca buscar un hotel por carro Así que estamos en este Que es súper lindo Descansamos, nos bañamos, ya nos arreglamos Les voy a mostrar las niñas Y en estos momentos vamos a desayunar Ahorita toca subir, arreglar maleta La idea es disfrutar muchísimo este viaje esta vez Como ir a conocer muchas cosas No quedarnos quietos No se no conocer Porque venimos en familia a disfrutar Por aquí está Mi oficialmente Es Aquí estamos Está Humber Que fue el que fue Medellín Yo le dije no, el que quería es el cafetero No, el que Medellín Aquí está Palesita, saluda mi amor Hola Mira aquí está Mi Palesita hermosa Y se ve tan linda así por Dios Y vean Saluda Miren quién está por aquí debajo Vean este desayuno Por aquí nos he pedido arepita blanca Yo me pedí la arepa de chocolate Y vean Es de mi Valesita hermosa Tranquilcito Que a ella les encanta Y vean Alguien tiene hambre Vamos a desayunar Por aquí yo tengo cafecito en leche Por acá hay chocolate pavale Y juguito en aranja Para un ver y ven A desayunar se dijo Vamos a desayunar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho, mucho más tarde Bueno amores Vean Ya estamos en un nuevo hotel El de esta mañana pues era mucho más bonito Pero uno tiene que buscar La economía y economizarlo más Este hotel está lindo Está apenas Tiene las dos camas Televisor, baño Está bien sencillito Pero pues Nos gustó Porque se hacía hoy De todo Ya por aquí pues está El desorden Bueno ustedes saben Que con dos niñas Se carga absolutamente todo Y nuevamente nos vamos Para la calle Ya buscamos este hotel Nos gustó El outfit del día Hoy sencillo Vean este churrote por acá Y las niñas Que están vestidas igual Ustedes saben Que amo vestirlas igual Entonces se ven hermosas Vale lleva el paquetico De papás que no le falta Gordito como siempre Saliendo adelante Asegurando su salida Entonces vamos A aventuriar Mucho más Acá pues Si nos tocó Escaleritas Vean la niña grande Que no le gusta Que uno la ayude ya Y vamos a ver Qué hay para hacer El día de hoy Amigos Ahorita estamos En el pueblito paisa Incluso siento Que queda muy cerca De donde nos estamos quedando Estamos disfrutando O sea Esta vez estamos mirando Muchas cosas Y aquí vamos Todos Todos en familia Y ya les voy a mostrar La vista tan bonita Que tenemos Aquí enfrente Los saludo nuevamente Porque Estuvimos en el pueblito paisa Pero no nos pudimos Demorar mucho Nos tomamos Un granizado A José José compró Media buleba Y le partió Entonces le dieron Otra Y una limonadita Mangoviche Pues estaba bueno Así que obviamente Hemos estado Conociéndome Gracias a ustedes Le han dejado Muchas recomendaciones Como el pueblito paisa También pues La comuna 13 O sea Nosotros sabíamos Que debíamos de conocer Eso Pero también Nos la recomendaron Un montón Y ahora nos recomendaron Ir al Mirador El cielo Ya que pues Dicen que Primero que todo Es muy lindo Y que venden comida Demasiado deliciosa Y pues vamos a ir Además de eso Hemos comido tanto Que yo cuando llegué Y vagué No me voy a sorprenderte Que esté más gordita Porque incluso Ya me siento más gordita De tanto comer Así compáñenos Porque dice Más o menos Que estamos a 20 minutos Del Mirador 14 Más o menos Estamos aquí En el Mirador El cielo Siento que es el sitio Más lindo Que hemos conocido Vean Aquí están Estas chiquitas Disfrutando Me encanta Porque hay granja La vista es espectacular Vean Las niñas Se pueden divertir Es como un ambiente Muy familiar Y estamos muy muy feliz De poder conocer Esto tan hermoso Vean Ellas están felices Ahí Y tenemos Hasta las 5 y 40 Literalmente Están demasiado felices Ellas ahí Aquí está el papá Luchón Y qué tal ¿Cómo te ha parecido esto? Cansado Él está cansado Porque le ha tocado Muy duro el viaje Esto está Demasiado Demasiado Hermoso Nos encantó La idea es que Las niñas se diviertan Un montón Y así está siendo Yo creo que ahorita Ya nos vamos Por fin a descansar A la noche Llegamos Dormimos Esta mañana Nos levantamos Y nada Salimos Entonces Pues está todo muy bien Pero pues obviamente Yo entiendo A un verte Que está muy muy cansado Estoy encontrando Pero les cuento Que niñas disfrutaron Un montón Lo que hicimos Fue comprar Y nada Es la comida Porque pues José está demasiado cansado Así que es mejor Ya llevar la comida Segurada Y en un rato Pues comer Como tal Y ya irnos A descansar Pues al hotel En el cual nos quedaremos El día de hoy Que ya se los dije Es más sencillito Y todo Pero la idea Es descansar Dormir súper bien Y prepararnos Para el día de mañana Porque hoy Hoy hemos disfrutado Un montón Hemos conocido Muchos lugares Y ya llevamos A las niñas Tocó comprarles Una cajita feliz Que ahorita Se las voy a mostrar Pero estoy demasiado feliz Porque estamos conociendo Lugares demasiado lindos Otra comida lista Y acá se nota Que se consiente Un montón Con estas princesas Vean La cajita feliz Mucho más tarde Mis amores ¿Cómo están? Bueno Ya ustedes Hoy saludan Una hana Medio arreglada Y me puse esto En la cabeza Pero bueno No sé cómo Que me lo va a quitar No siento Que no me favorece Mucho Ya por aquí Me puse Unas pestañas Ya ustedes Me ven por aquí Lista Porque el día de hoy Nos vamos Para Guatape A visitar A visitar A visitar el peñón El peñón El peñón Como le diga Pero aquí Vean Me salió Está un barro Y les voy a mostrar El outfit Outfit Super básico Con esta blusita Chorcitos Y listos Para el viaje Maleta Medio listo O sea José Acá llegó Y medio tiró Eso Me toca arreglarlo Ya acá Pues hemos recogido Un montón Ya todo está Como full Estamos viendo tele Ya de acá Solo me falta Como este Mi labial Que traje Que es como una muestra De cuando yo vendía Maquillaje Que me encantó Mis gafas Que no faltan Las llaves De acá De la habitación Y vean Ya hoy nos bañamos Acá El baño Ya quedó Listo Y pues obviamente Mi maleta de mano Que nunca me falta Bueno Nos tenemos que ir Como una horita De camino Ojalá sea Muy rápida Para que podamos Chegar y disfrutar Un montón Ya mañana Regresamos A nuestra linda Y hermosa ciudad Así que hoy Debemos de disfrutar Un montón Vamos a un nuevo lugar Y les voy a seguir Mostrando absolutamente Todo Ya me quité eso Porque yo no sé No me gustó Así que bueno Me dejamos Voy a cerrar Ahora sí la maleta No nos dormimos Súper bien Súper cómodos Y a disfrutar Pues muchísimo más Con las niñas Y vean La gana aquí Toda gomosa Con su outfit Pero feliz Hoy sí tocó A la típica Chanclitas Para viajar Y estar cómoda Así que Voy a cerrar Todo este desastre Ya mismo ¡Gracias! 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 Amorcito en Guatapepe Pechuguita la plancha Con ensalada Súper deli Eso vamos a alborzar Las dos Y por aquí Vale con sus nuggets Ensaladita Para su almuerzo Estamos esperando El sancocho de Amigos Y aquí vamos Ya abandonando Esta hermosura Obviamente Nos subimos Porque Realmente Almorzamos Muchísimos Llegamos Fue a comprar Cositas Que de hecho Se nos hizo Muy caro ¿Cierto? O sea Son cositas Que habíamos comprado Perfectamente en Medellín Y mucho más económicas Pero obviamente Pues cada lugar Le da su valor A las cosas Vean este fondo Tan hermoso Y nos subimos Primero que todo Porque almorzamos Un montón Y además De eso Yo por ahí Yo no siento Yo siento Que yo no la doy Llevamos dos minutos Y eso es muy alto De pronto Cuando las niñas Estén más grandes Y volvamos La hacemos Con todo el gusto Pero Hoy no Y además Lo del helicóptero A José le da miedo Mentira Nos daríamos Mentira Los vídeos De los otros Para nosotros Poder volver Y subirnos Al helicóptero De eso Quedamos muy contentos Y vamos a mirar Qué hacemos Pero Acá pega La resolan Al sol Lo que sea Demasiado duro Aquí alguien Va gastando Sus energías Porque Ay Dios mío Esto sí es Una pequeñita Completa Y aquí Obviamente Va la más juiciosa Al mundo Con el flow Ay vean Nos íbamos a pasar Con el flow Más hermoso Vean Esa pinta El día de hoy Ella es demasiado Creída Con sus gafas Y corto Pues con sus gafas Ahí arriba Con el papi Así que Vean Esto es demasiado Hermoso Literalmente Uy no Esto es gigante Muy muy lindo Y hay muchas personas Que ahí van subiendo O sea literalmente Se ven súper chiquiticas Ahora sí Oficialmente Adiós Dios mío Vean esta hermosura Definitivamente Todo Todo Muy Muy Hermoso Mucho Comidita Vean Amigos Hoy tocó Hoy tocó Hoy tocó Acá en el pueblo Estamos a 5 minutos De la hacienda Nápoles Aquí Feliz Está muy caliente Está muy caliente Vean Buenos días Ya hoy nos despedimos De esta última habitación Que ocupamos Amores Ya quedamos tan cansados Que literalmente Vean Nos quedamos acá Esto es como una autopista Muy muy recorrida Y les voy a mostrar rápidamente Nuestra habitación Porque ya nos vamos Vean Ya por aquí Está mi balesita Lista Hermosa Súper básico Su peinado El día de hoy Ya que ya lo quería suelto Aquí está Gordo Con sus orejas De mini mouse Esta es la habitación Acá pues es una cama sencilla La cama grande Ya por acá Temos las maletas Bañito Y para contar El outfit del día de hoy Súper mega básico Vamos para La hacienda Nápoles Así que Acompáñennos En toda esta aventura Y obviamente Aire acondicionado Porque acá va a ser Un calor impresionante Y pues vean Es súper chiquitica Pero muy chica Vean Donde vamos a desayunar El día de hoy Juanita está encantada Con ese perrito Y acá Es autoservicio Básicamente Entonces yo creo Que va a ser cereal Sándwich Vamos a ir mirando Que vamos a pedir Donde vamos a ir y y y y y y y Amigos, oficialmente tenemos manillas, solo pagamos José y yo llevamos las niñas adelante para que tengan un mejor recorrido, obviamente vamos a ir despacio disfrutando, entonces como que no hay problema de nada, aquí tenemos este mapa que es el que nos va a guiar, son más o menos dos horas viendo todo, así que acompáñenos porque ustedes van en esta aventura con nosotros, vean, 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 aquí comienza la verdadera aventura salvaje, ay se nos pasó señor y y y y y y y y y Amores, esto ha sido todo nuestro viaje Gracias por llegar hasta aquí y ver todo este video No olviden suscribirse a este pequeño y lindo canal Gracias por acompañarnos en cada aventura Los amamos